Y nos vamos bailando Hasta la linda comunidad, hasta estar en el estado de Guerrero Ahí los saludos para la familia Nava Y puro Fortaleza Música Y también nos vamos saludando A todos mis buenos paisanos Que se encuentran radicando en la Ciudad de México Así como los diferentes estados De mi linda República Mexicana Y suena de bonito Música 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 Música